Hay pocos carros porque están evacuando la ciudad, así es, algo está sucediendo ahorita mismo No, 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 no me voy a ir en la moto, me voy a ir en el auto porque le voy a llamar a Trevor, a Michael para que se reúnan conmigo Y averiguar qué está sucediendo el día de hoy Perfecto, primera llamada al Tito Trevor, perfecto, llamamos a Trevor, vamos a ver si nos contesta por favor que sí Hay algunos carros en la ciudad, pero lo que estoy viendo es que no hay absolutamente ya personas caminando Y eso es lo más extraño, perfecto, Trevor dijo hermano, sí, vente para acá, bueno, vamos en dirección por él Hay bastantitos carros en este lado, no me había dado cuenta, pero personas no hay, no hay nadie en las calles Está completamente solo y bueno, vamos en camino a por el buen Trevor ¡Trevor! ¡Acá! ¡Acá estoy Trevor! Espérate bro, no te me vayas a pasar, espérame, espérame, vean esto, ya comenzó a llover La verdad es que está súper raro todo esto y a veces pasan cosas muy extrañas, como que se detiene el tiempo completamente Vean esto, todo va en cámara lenta, obviamente yo me puedo mover, pero Franklin Trevor, el auto, todo el mundo de GTA V como que se congela Y eso es de lo más extraño, ahora voy a esperar que esto pase ¡Oh, vean esto! ¿Vieron? De la nada ¡Oh, what! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ese tipo! ¿Qué onda? ¡Eh! ¡Hermano! ¿Te quieres pasar de lanza conmigo? ¡Ven! 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 ¿A dónde vas? ¡A dónde vas? ¡Bájate! ¡Oh, vean el carro! ¡No lo dejó bien chocado! Y ya está lloviendo mucho más fuerte, bueno, no hay tiempo que perder Voy a llamar ahora mismo a Michael para quedar Tengo bastante miedo, tengo bastante miedo, me voy a estacionar por aquí, debajo de este puente Michael no contesta Voy a ir a su casa rápidamente para ver qué está sucediendo, para ver si lo puedo salvar ¡Michael, ya voy! Vamos, no contesta ¡Oh, cuidadito! ¡Oh, rayos! Vamos por Michael Trevor No contesta, ¿crees que estará bien? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y eso no son de las cosas más raras que están pasando Aún faltan más cosas por pasar Estamos cada vez más cerca de la casa de Michael Y no puede ser Esta es de las otras cosas extrañas Los vehículos y las personas desaparecen por completo La ciudad está totalmente sola En el momento se va la electricidad, creo que ahorita no Aún hay, pero estamos totalmente solos Ahorita voy en camino a la casa de Michael La comisaría está completamente sola No hay nadie en la ciudad En camino a la casa del Tito Michael Estamos llegando por aquí Vamos a ver si aquí se encuentra en su casa Perfecto, se abre la puerta ¡Uf! Vamos a ver qué sucede ¡Uf! ¡Uf! ¡Se me fue la luz en todo el barrio! ¡No, ya en serio! Se fue la luz en todo el lugar Está completamente oscuro Todo el mundo de GTA V ¿Estará Michael aquí? ¡Oh! ¡Para mí, buen Trevor! ¡Defiéndeme, bro! Ok, vamos a tener que entrar a la casa de Michael Tal vez ya se fue al refugio No lo sé Pasamos por aquí Vamos a ver, Trevor Trevor Ahí está, perfecto Ahí viene Trevor ¡Hola! ¡Chicos! Vamos a intentar a ver si la puerta está abierta No ¡Sí! ¡Sí, sí, sí está abierta! ¡Sí está abierta! ¡Perfecto! ¡Qué miedo, eh! ¡Qué miedo, bro! ¡Qué miedo estar aquí adentro! ¡Wow! Está completamente oscuro todo esto Pues no hay electricidad Pero... ¿Dónde está Michael? ¿Tracy? Vamos a ver si está Tracy aquí No, no está A mi lámpara se le ha acabado la batería Voy a entrar por aquí ¡Oh! ¡Aquí estás! ¡Michael! ¿What? ¿Estás bien, Michael? ¿Hola? ¿Michael? Es lo único con lo que me puedo usar Con mi teléfono Michael, sígueme, por favor Ven, hermano Ven ¡Uf! ¡Perfecto! Ha regresado la electricidad ¡Uf! ¡Buenísima! Salimos por aquí Michael, sígueme ¡Perfecto! Vean esto Les digo, de la nada se va la electricidad Regresa, se va, regresa ¡Ya se está subiendo todo el mundo! Vamos a buscar la última esperanza El último lugar donde nos podríamos refugiar Que sería en un búnker Entonces vamos para allá Vamos a buscar ¡Uf! Salimos con mucho cuidado por aquí En cualquier momento puede pasar otra cosa extraña De las cuales les digo que están sucediendo últimamente Y como última parada vamos a ir a la base militar Eso que se ve al fondo A ver si somos los únicos sobrevivientes A ver si somos las últimas tres personas En todo GTA V Eso está totalmente solo ¡Oh! ¡Oh! Eso fue un super ultra mega meteorito ¡Oh, sí! ¡No manches! ¡Oh! Cuidado, cuidado Vamos entrando a la base militar ¿Qué es eso? ¿What? ¿Qué está sucediendo? Pasamos por aquí Súper rápido ¡Perfecto! Tengo cuatro estrellas Pero en este momento se acaban de quitar ¿What? Realmente estamos solos Hay fuegos artificiales Mientras voy pasando por aquí ¿Pero qué está sucediendo? Esto es totalmente extraño No, no hay nadie No hay nadie Que nos esté siguiendo No hay nada ¡Oh! ¿What? ¿What? ¿Hola? ¿Desapareció? ¿Vieron eso? Todo esto es muy raro Al parecer si somos los únicos sobrevivientes O las únicas personas Que están fuera de un búnker O de un refugio Así que Sin más que decir Vamos a ir a buscar uno Y vamos a ocultarnos lo más rápido posible Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Lo más rápido posible ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¡Oh! ¡No puedo controlar el auto! ¡Oh! ¡No manches! ¿Qué está pasando? Me voy de aquí Me voy de aquí ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡No manches! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡What! No puede ser No puede ser Tengo que huir lo más rápido posible De este lugar Vamos, vamos, vamos ¡Oh! Aquí hay una tienda Vamos a pasar aquí Vamos a pasar aquí, chicos Bájense, bájense del carro Bájense del carro ¡Vamos, vamos! ¡Oh! Tiembla, tiembla No podemos ¡Está cerrada! ¡Venga para acá, chicos! ¡Vamos! A ver, ábrete, ábrete ¡Oh! ¡Oh! ¡No manches! Hay que esperar Que eso se calme ¿Qué está sucediendo? ¡Espera! ¿Dónde está Michael y Trevor? ¡Trevor! ¡Oh! ¡Han desaparecido! ¡Desaparecieron de la faz de GTA V! ¡Oh! ¿Qué le pasó al señor? ¡Señor! ¡No manches! Voy a ver si lo puedo revivir ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡Oh! ¡No manches! Creo que esto se ha calmado un poco Creo que ya puedo salir Voy a ver Vamos a salir por aquí ¡Perfecto! ¡Oh! ¿What? ¡Oh! ¡Michael! ¡No! ¡Y Trevor! ¡Hermano! ¿Por qué traes un paracaídas? ¿Qué está sucediendo aquí? No entiendo nada De verdad ¿Dónde está Trevor? Yo pensé que habían desaparecido De la faz de GTA V Pero no Me tendré que ir chicos Tendré que dejar a Trevor Donde sea que esté Pero me tengo que ir Espero volverlo a encontrar En algún punto De esta vida Vamos en búsqueda Ahora sí de un búnker Antes de que llegue la noche Nuevamente y todo Se vuelva a poner Subamente feo Sí Realmente no traigo una puerta Me estoy rindiendo chicos Me estoy rindiendo Esto Cada vez está más complicado ¿Eso es un avión? ¿What? Espera ¿What? ¿Qué acaba De pasar En este lugar? No juegues Vean esto Bunkers Ok Creo que nos hemos salvado Michael Sígueme por favor ¿Es de guerra? Esos son aviones militares No puede ser Una turbina gigante Por ahí Otra parte de avión Por allá Como que cayeron aquí Aquí decidieron Construir los búnkers De seguro fue la noche Más difícil de GTA V Hay restos de aviones Por todos lados Michael Espérame por allá Ya regreso hermano Sí Acá hay más aviones No puede ser Todas esas son Partes de aviones Regadas por todas partes Tenemos sobrevivientes En la zona Perfectísimo No me voy a acercar mucho Pero Saludos sobrevivientes Aquí tenemos Más casitas de campaña Por acá este gran Lugar que contiene agua En la parte de arriba No me lo puedo creer Han montado todo un refugio Por aquí Tenemos casa de campañas Más avanzadas Wow Un botequín Wow Perfecto Aquí podríamos pasar la noche Pero no Vamos a entrar al búnker Y ver que tienen por la parte de adentro No puede ser Vamos a entrar al primer búnker Voy preparado Para cualquier problema Aquí está Michael Conmigo Vamos a entrar Vamos a ver que está sucediendo Y estamos Dentro Del búnker Esto es totalmente Increíble Primeras Imágenes Dentro del búnker Estoy en la parte de arriba What Michael está conmigo Vamos a bajar por acá Michael Venid Venid Estamos en un búnker Súper Súper Raro No conozco absolutamente Nada de aquí Hay puertas gigantes Yo creo que es para mantener El orden Y todo lo que pasa Por la parte de afuera A ver vamos a caminar un poco Vamos a entrar por aquí también Y la zona De arreglo de autos De cualquier cosa Por aquí Creo que esta es la cochera Por aquí podemos salir Vamos a ver Si Vean esto El búnker Número 2 Esto quiere decir Que hay 11 búnkers más La puerta número 1 Entramos Vamos a ver Que más tenemos Por este lugar Comenten ahora mismo Que creen que está sucediendo En GTA V Vamos a seguir buscando Vamos a ver Que encontramos por aquí Vamos a ver Vamos a entrar al cuarto de máquinas Esto está súper raro Acabo de llegar al área Donde llegan los aviones Los jets Justamente aquí No hay ninguno En el momento Que estoy aquí en este lugar Y bueno Acabo de bajar Aquí es justamente Donde llegan todos Estoy buscando un lugar Donde me pueda quedar A dormir Déjenlo encuentro Primero Salimos de aquí He encontrado La oficina principal Y creo que es justamente Donde me voy a quedar Acabo de comenzar otra vez Dale like al video Ahora mismo Más de 15 mil likes Suscríbete al canal Sigue en mis redes sociales Y no te pierdas El próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!